¿Puede ser? Prueba Pero me parece muy raro Porque yo ya te digo En Steam Por lo que sea a veces me suele tardar bastante más Que en el launcher de Rostar Porque en el launcher de Rostar Pasa directamente por sus servidores Una carta de Lid No está aquí Tienen un nuevo escondite en una tumba cercana Se pensarán que están bien escondidos Bueno Amigos míos Allá voy Ya que movida Obviamente Obviamente ¿Por qué? ¿Por qué tienes Una VPN? ¿De quién quieres escapar? ¿Quién quieres que no te vea? ¿Eh? ¿Qué estás ocultando? ¿Eh? ¿Cuánto no por furro tienes por ahí en tu ordenador? Venga ¿Qué hay ahí? Ah, vale Vale, vale Vale Entonces entiendo Pues sí, sí, sí Afecta y afecta mucho De hecho A menos que sea uno de pago Bueno Y aún así pierdes Oh Yo he rayado Yo he rayado Yo he rayado, ¿sabes? Digo Pero si el launch de Rostar funciona bien ¿Qué le pasa? Eh, a ver A ver, espérate Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate, espérate Lobo Hoy casi me compro la edición coleccionista del Mortal Kombat 1 Creyendo que era una Xbox Series X Te pegamos Yo me lo imagino así en plan Xbox Y encima me viene con el Mortal Kombat nuevo De puta madre De hecho Lo sigo teniendo en el carrito Yo te quiero así con tus cosas, joder Pero ¿Cuesta lo mismo que un Xbox? ¿Cuánto cuesta la edición coleccionista del Mortal Kombat 1? Pues en una hora lo tengo, ¿ves? Joder De cuatro días a una hora Ah, cabrón Por lo que estoy Por lo que estoy viendo aquí ¿Cómo vas a tener una Series X por 250 euros? Ah, bueno Claro O sea Una rebaja de 100 pavos, ¿vale? Pero ¿Una rebaja de 400 pavos? Es una rebaja muy importante, ¿eh? Sí, sí que es cierto que Si es la misma que he visto yo La caja parece la caja de De la consola La caja parece literal Ahora, también te voy a decir Os hago un pequeño spoiler La Xbox Series X Parece una caja Ya de por sí Así que es normal Que veas algo Que parece una caja Y digas Coño, un Xbox Con lo cual Yo que sé Te entiendo Te estoy escuchando ¿Dónde estás? ¡Eh! Que te escucho Claro Literal O sea Si dibujas cualquier tipo de rectángulo En general Un rectángulo negro Personas Hijo de puta Me esquivo Series X Parece que este es el sitio El jefe está en esta tumba Dioses ¿Qué viejo es esto? La piedra está labrada De una manera curiosa Y las marcas Se parecen a las del arco de Rai Ah, pero es eso A ver También te voy a decir Muchas jajas Pero en verdad Me podría haber pasado Perfectamente a mí No me escondo Solo que yo nunca suelo mirar precios De nada Porque me conozco Me conozco Soy un puto gumias Y luego me arrepiento Y mira que me gusta ahorrar Como un hijo de puta O sea Yo ahorro Lo máximo posible Pero Pero soy un puto gumias Y si veo que baja de precio Es como Pues hombre Es el momento Será mejor que no me vean por aquí ¿Y? ¿Y? Ah, momir Es realmente poderoso Es realmente poderoso Esto ya lo hicimos Pero vamos a aprovecharlo Para poder salir rápido Por cierto Estelian ¿Sabes una cosa que te perdiste? El primer enfrentamiento Contra el elefante Cinco intentos Irán ¿Lo conseguiste? Si iré No Entonces Me quedé Jodidamente cerca Pero no se iba Pero no se iba Yo creo Yo creo que hasta el nivel 40 O así No No lo puedo ni intentar En verdad ¡Vamos! 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 ¿Dónde está Jen? ¿Dónde está Jen? ¿Está siguiendo un camino? Pero no sé qué camino ¡Vamos! Es muy bonita la subida y todo lo que tú quieras, pero... ¿Vale? Vale. Por cierto, Estelian. Ojo, ¿eh? Que ya hemos hecho más del 50% al mapa, al 100%. Y por si te lo preguntas... En efecto, hemos dejado tirada a nuestra mujer otra vez. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A mover! No queda mal, ¿no? Tengo algo para robar En todo caso ¡Vamos! Vale ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! 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 Los dos no estaban ahí No puede ser. Grita si ves algo. Sea lo que sea. Nos ocuparemos de todo. Muy peligroso. No ha sido cosa mía. No ha parecido mágico. Me ha parecido simplemente mágico. Nada. No hay dónde ser. Me ha parecido simplemente mágico.